Hola amigos como están? Soy Ceci y hoy les quiero enseñar el resultado de mi funko de Papá Noel. Si quieren ver como lo hice, está grabado en dos videos. El primer video es el de la escultura hecha con porcelana fría. Recuerden que es porcelana fría y no necesita llevarse al horno para que esté seco. Es solo porcelana, se deja en el aire por un día, un día y medio para que esté completamente seco. Y ese es el resultado. Me gustó esta figura porque es la versión de Papá Noel o Santa Claus de Funko. Me pareció muy bonito. Yo suelo hacer figuras de terror, pero esta figura me pareció muy bonita. Muy chistosa por sus ojitos, su nariz. Miren los detalles. Y bueno, estamos en épocas navideñas así que quería mi propia figura. Y yo les aseguro que hacer una figura con este material va a vivir por siempre. Porque yo tengo muchas figuras de hace dos años y siguen intactas. Así que cada vez que es navidad lo pueden sacar y tener su Papá Noel en casa. Es muy bonito. Me salió un poco más grande que una figura funko convencional, creo. Por ahí tengo alguna figura. Voy a comparar los tamaños. Por ejemplo, tengo este Joey de Funko y está mi Papá Noel. Es bastante grande en realidad. Y para hacerlo creo que gasté una o dos bolsitas de porcelana fría y eso es todo. Tenemos más o menos los tamaños. Y bueno, pueden ver todo el proceso de cómo lo hice. Lo pueden hacer. Solamente necesitan mucha paciencia para esperar a que se seque, para esperar a que esté listo, para hacerle más detalles. Y qué más les puedo decir. Que pueden hacer su propia figura. Pueden corregir una vez que está seca la figura. Lo que yo hice fue corregir la parte del bigote. Porque cuando lo puse se había caído. Y entonces se había como bajado porque estaba muy aguada la cerámica. Entonces lo que hice fue, una vez que ya estaba seco, ponerle encima otro más. Y por eso está así sobresalido. Y me parece que queda bastante bien. Y a este punto, esta figura ya está barnizada. Por eso es que el color brilla. Pueden ver que está así medio brillante. Es porque está barnizado con un barniz que ya les enseñé en uno de mis videos. Que es bastante simple. Es solamente clara de huevo. Sí, que lo dejo un día entero así. Para que se ponga lista al aire. Y se reseca un poco. Y así es como queda brillante una vez que lo pones encima de la figura. Un tono brillante. Como de un esmalte de uñas. Incluso más. Miren. Es así. Y la figura aún se está secando. Está un poco blandita. Muy blandita. Pero para mañana. Pasado mañana. Ya va a estar completamente seca. Es una figura muy bonita. Me gustó mucho. Hay varios modelos de Santa Claus. Hay otro que es con los ojos dibujados. Así como sorprendido. Incluso tiene una lista de Navidad. Y me parece lindo. Me parece bien. Pero me gustó mucho esta versión. Porque se ve súper tierno. Con sus ojitos así negritos. Unas bolitas así. Su nariz es graciosa porque es redonda. Me parece bastante bonito. Bueno. Así que suscríbanse. Si quieren ver. Más videos de procesos. De cómo hago mis figuras. Porque ustedes pueden hacer sus propias figuras también. Ya conociendo la base de cómo hago las figuras. Ustedes también pueden hacer cualquier figura que quieran. Así que. Así como Nuria. Que me enseñó una figura que hizo de Freddy Mercury. Y me pareció muy bonita. Así que anímense a hacer su figura. También quiero contarles. Que estoy trabajando en otra figura más. No es una figura. Es una máscara. Una máscara de Jason. Miren. Es esta. Actualmente estoy trabajando en una máscara de Jason. La de Viernes 13. No está terminado. Es una parte. Es la primera parte. Es solamente la base. Miren cómo lo hice. Sobre un papel. Y aquí está. Es solamente la base. Lo hice porque estoy obsesionada con. Cuando es Viernes 13. Todos mis contactos de Instagram. Sacan todas sus cosas relacionadas con Viernes 13. Con Jason. Con el campamento Crystal Lake. Y me gusta mucho. Entonces yo quise también tener mi máscara. Y usarla para mis selfies. Cuando sea Viernes 13. Y así es todo. Entonces aquí está. El primer proceso. Pero voy a grabar el segundo. Y el tercero. El segundo video. Va a ser este. El video que voy a publicar. Después. En unos días. Va a ser sobre la máscara. Así que estén atentos. Y me gusta mucho. Me gusta mucho. Voy a terminarlo. Van a ser dos videos. Otro donde. Grabo. Como estoy arreglando esto. Porque no está bien. Está para arreglarlo. Y. También va a ser la pintura. Otro video. Así que van a ser dos. Lo que sucedió. Fue que. Mi video. De esto. Se malogró. Se perdió. Se borró. Mi video se borró. Y. Lamentablemente. He buscado varias formas. De recuperarlo. Y no he podido. Es muy triste. Porque me pareció muy gracioso. Parecía como que estaba preparando algo para freír. Parecía una cachanga. Parecía algo así. Como un pan. Que estaba amasando. Y. Bueno. Pero si. Sobreviví una foto. Que compartí en mi Instagram. Porque ahí es donde adelanto. Lo que voy a publicar después. En YouTube. Así que síganme. Voy a ponerlo en la cajita de comentarios. Cuál es mi Instagram. Así que. Gracias por ver el video. Denle un like. Suscríbanse. Y. Va a ser este. El siguiente video. Y después estaba pensando hacer un dibujo. Un dibujo de. No sé. De Leatherface. Alguna pintura. O tal vez una figura. Un muñeco. No sé. De repente Pennywise. Así que. Estén atentos. Chao.